Baby, tú me dices Que no quieres que esté contigo porque soy bandido Si supieras que soy el único que ha protegido Tu cintura, tus besos, tu cuerpo y tus latidos No tiene sentido Baby, tú me dices Que no quieres que esté contigo porque soy bandido Si supieras que soy el único que ha protegido Tu cintura, tus besos, tu cuerpo y tus latidos No tiene sentido Salgo por la punto 40, me colgo la prenda Me apaña a mí como lo normal en los 70 Te viras con nosotros al día siguiente, no lo cuentas Aquí se saca para ti, para no se aparezca Y cotizamos, dinero contamos La baby quiere ser, no la mandé pa'l cirujano Como un par de hermanos que se me voltearon Lamentablemente al día siguiente no llegaron Baby, tú me dices Que no quieres que no quieres que esté contigo porque soy bandido Tu cintura, tu cintura, tu besos, tu cuerpo y tus latidos No tiene sentido Baby, tú me dices Que no quieres que no quieres que esté contigo porque soy bandido Si supieras que soy el único que ha protegido Tu cintura, tu besos, tu cuerpo y tus latidos No tiene sentido Yo soy un mal ejemplo Que vivo en la calle Señora, yo lo siento Su hija ya lo sabe A ella le gusta el choro Puro corte maleante Me cuida la vereta antes que en la tarima cante Y nos matamos Pero en la cama Si cuando coronamos el peligro nos encanta Única entre tantas Nunca se me espanta Me lleva a los castillos por si alguno se me acaba Baby, tú me dices Que no quieres que esté contigo porque soy bandido Si supieras que soy el único que ha protegido Tu cintura, tu besos, tu cuerpo y tus latidos No tiene sentido Baby, tú me dices Que no quieres que esté contigo porque soy bandido Y tú sabes cómo es que soy yo Y yo ando con los míos Con los bandidos La sexta, lo normal Galier Y Flow Replazamiento